¡Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a empezar hablando sobre Haas, sobre Nikita Mazepin y sobre Pietro Fittipaldi! Bueno, a lo mejor de momento ya sabemos que es la primera opción del equipo Haas y este es el primer tema del vídeo y es que Wunderen Steiner ya nos ha hecho oficial que en el caso de que Nikita Mazepin finalmente por cualquier motivo aparente, bueno pues no pudiese disputar la temporada 2022, el jefe de equipo de Haas, insisto, Steiner ya nos ha respondido, ya nos ha hecho oficial que muy probablemente la primera opción para sustituir a Nikita Mazepin sería la de, bueno pues, recaer a los servicios de Pietro Fittipaldi. Si Nikita no puede pilotar por una razón o por otra, la primera llamada sería para Pietro, obviamente lleva con nosotros unos cuantos años y veremos lo que podemos hacer después. Pietro siempre ha estado con nosotros en los últimos años, desde la llegada de la pandemia hemos necesitado un piloto reserva por la amenaza de la COVID-19, ha estado en todo momento en el garaje, conoce al equipo y también al coche. En caso de que haya que saltar al coche de un día para otro, no creo que haya nadie mejor que él en este momento. Es cierto que muchos de vosotros me habéis preguntado sobre Giovinacci, si a lo mejor en vez de consultar a Fittipaldi consultarían a Giovinacci, actualmente piloto reserva de la escudería Ferrari y piloto oficial de la Fórmula E. Y sinceramente no sabía muy bien qué responderos hasta el día de hoy, ¿no? Qué mejor respuesta que la propia confirmación del propio jefe de equipo de, en este caso, la escudería norteamericana, ¿no? Así que, pues bueno, para todos aquellos que pensabais a lo mejor Giovinacci tendría algún tipo de oportunidad o algún tipo de opción de ser piloto oficial del equipo Haas en caso de que Nikita se tuviese que marchar, pues mira, finalmente no. A lo mejor Giovinacci, oye, es la segunda opción, pero de momento la primera o casi seguro la primera a quien llamaría al equipo Haas es Fittipaldi. Realmente, ¿quién mejor, no? ¿Quién mejor que Fittipaldi? Que además lleva dentro del equipo desde la temporada 2019, si no recuerdo mal, y durante todos estos años ha ido recopilando información, conociendo al personal, conociendo el monoplaza, el coche, el jefe de equipo, perdón. Así que sí, realmente qué mejor opción que consultar a Fittipaldi. Ojito porque vamos a hablar sobre el equipo francés Alpine, que estos test, estos primeros tres días de test de pretemporada, bueno, podríamos decir que sí que bien, aunque, claro, hay una X muy grande de suspenso en el último y tercer día, ¿no? Cuando tuvieron que retirar el monoplaza por un problema muy, pero que muy importante, problema del cual vamos a hablar ahora y que en principio ya tienen una solución preparada para, punto número uno, los últimos test de pretemporada en Bahrein y después para la última carrera, por la cara. Trabajamos con plazos y tenemos mejoras que llegarán para los test de Bahrein y también para la primera carrera. Hay un buen paquete que estará disponible a principios de año y será resultado de la investigación del túnel de viento. Algunas mejoras tardarán tres días y otras tres meses. Tenemos un programa, pero estamos atentos a todas las variables. Hemos mejorado en muchas áreas respecto al monoplaza de la temporada pasada, pero este año todo ha cambiado radicalmente, con la introducción del efecto suelo. Tenemos una idea de dónde podemos estar, pero no es definitiva, pues no sabemos si los demás van al máximo. Tampoco hemos mirado sus tiempos. Lo bueno es que el A522 parece un buen coche, así se ha visto en la pista y en el simulador. Lo bueno de todo esto, como estamos viendo, es que parece ser que para los últimos tres días de test de pretemporada en Bahrein y después para el inicio del propio calendario, en el mismo circuito, Alpine tiene ya un paquete de mejoras bastante interesante o por lo menos que seguramente van a ayudar a que mejore el rendimiento de monoplaza. Por cierto, abro un pequeño paréntesis. Si queréis todavía, bueno, si queréis todavía, quiero decir, si aún no sabéis exactamente qué es lo que le ocurrió ayer a Fernando Alonso en su monoplaza, aquí os dejo una breve explicación de Pat Frye, que es quien nos está comentando todos estos temas y todas estas declaraciones. Ha sido un viernes frustrante, pero hemos rodado de manera fiable en los dos primeros días. Lo más importante es que hemos encontrado la correlación entre los datos del túnel de viento y la pista, aunque no hemos apretado mucho. Esta mañana hemos tenido una pequeña fuga hidráulica que ha afectado a la caja de cambios. Cuando algo así ocurre, se necesitan al menos 10 horas de trabajo. Así que sí, ya sabemos exactamente qué es lo que le ocurrió ayer a Fernando Alonso. Sí, sabíamos que era un problema, una fuga hidráulica, ¿no? Pero no sabíamos exactamente hasta qué punto había llegado, ¿no? A día de hoy ya lo conocemos y también sabemos el motivo por el cual ayer Alpine no pudo volver a sacar la monoplaza y es porque, como habéis visto, Pat Frye nos ha dicho que la jornada laboral para reparar eso es bastante extensa, alrededor de unas 10 horas de trabajo y es por eso por lo que ayer Alpine no pudo volver a salir a pista. También para rematar la jugada y para tranquilizaros un poco, ojo, no os bajéis del barco, no os bajéis del arco del barco de Alpine porque no está todo tan, tan, tan mal, ¿vale? Pat Frye también nos comentaba que el problema no era muy grande, es cierto que después se afectó y que, bueno, pues para solucionarlo son unas cuantas horas de trabajo, ¿vale? Pero no es el momento ahora mismo de bajarse del barco, ¿vale? Os voy avisando porque después no quiero a gente que se baje y que se vuelva a subir. No, eso no vale. O estás ahora o no estás nunca, ¿vale? Ahora también Alpine nos va a confirmar que, bueno, que en todos estos tres días de test de pretemporada en Barcelona no han abierto prácticamente el DRS y se pierde o habría perdido tanto Fernando como con en torno a siete décimas como mínimo por vuelta por el motivo de no utilizar el DRS, ¿vale? Así que por esto mismo os digo que, ojito, los tiempos que hemos visto, evidentemente, se pueden mejorar muchísimo más y además sí Alpine consigue abrir el DRS. Sinceramente, un problema que yo no entiendo muy bien porque cuesta, la verdad, pero bueno, es así y por eso, por eso os comentaba, ¿no? Que no es momento de bajarse del barco porque punto número uno son test de pretemporada, es ahora cuando tiene que salir los problemas de fiabilidad para arreglarlos lo antes posible y que además todavía tienen mucha potencia guardada porque lo principal que es el DRS que te da mucha velocidad punta en las rectas ni siquiera lo han abierto. Así que tranquilidad porque esto puede mejorar, va a mejorar, de hecho, drásticamente en comparación a la primera carrera cuando lleguemos el 20 de marzo. No quiero parecer que estoy poniendo excusas, no estoy diciendo que vamos a ganar a Mercedes y a Red Bull, pero creo que estamos en una posición decente. La última vuelta que Fernando ha hecho por la mañana, aunque solo fuera una vuelta, es muy comparable a lo que Verstappen hizo al mismo tiempo, aunque Verstappen estaba utilizando DRS. Está relacionado con la velocidad máxima, es una cosa de la carga, no es que no podamos hacerlo, que tengamos miedo, que estemos preocupados o que pensemos que algo se va a romper. Solo estamos siendo cautos. Pensamos en no correr el riesgo. Hemos utilizado esta semana para hacer kilómetros e iremos a Bahrein con todo preparado. Es una pena porque es una gran pérdida de rendimiento, son más de 7 décimas por vuelta. No quiero decir que todo está bien y que estemos completamente tranquilos. Por supuesto estamos preocupados, pero de ninguna manera vamos a estar en la parte inferior de la hoja de tiempos. Mi intuición es que probablemente estamos un poco más cerca del frente de lo que estábamos a finales del año pasado. Creo que lo que dice ahora mismo es totalmente cierto, no es ningún tipo de excusa, ni tampoco es una situación tan grave como para preocuparse. Es cierto que la imagen, que las fotografías de Fernando Parado y Humeando, su A522, son alarmantes o por lo menos no son tranquilizadoras. Pero joder, hay que tener en cuenta chicos eso, que ha salido un problema, se va a solucionar para Bahrein, también salió el problema del DRS, se va a solucionar para Bahrein. Así que como ha dicho, en estos tres primeros días no están aquí enamorados de la vida, no están contentísimos, evidentemente están preocupados. Pero también es cierto que se pueden ver un poquito ya la luz al final del túnel. Tampoco nos pensemos que en 2022 Alpine, como ha dicho este hombre, va a luchar de tú a tú con Red Bull y con Mercedes. Quizás sí, quizás no. Tendremos que esperar a que comience el calendario. Pero coño, hay muchas razones para confiar. El motor todavía no lo hemos visto en su máximo esplendor, con un mapa motor súper agresivo. Y además, tampoco hemos visto a este Alpine en su máxima velocidad punta, abriendo DRS y con un mapa motor súper agresivo. Así que tranquilidad, porque ojalá y deseo que cuando lleguemos a Bahrein, todo esto esté más que solucionado. Y empecemos a ver primeros destellos de la A522 con Fernando a los mandos y con Ocon, por supuesto. Y para terminar, chicos, chicas, este primer vídeo del día vamos a hablar sobre Sergio Pérez. La declaración que realizó ayer después de haber finalizado, pues bueno, una media tanda, una media jornada, mejor que el día anterior, ¿no? Mejor que el jueves, que fue cuando Sergio tuvo todo el día para poder subirse al RB18, pero que esto no pudo ser posible por problemas de defiabilidad en su motor Honda, ¿no? Pero ayer viernes, las últimas cuatro horas, las completó con éxito, realizando muy buenas vueltas. Un tiempo bastante decente, teniendo en cuenta además que son tiempos que hay que coger con pinzas y que son simple y llanamente medio, medio, medio representativos. Así que aquí tenéis la declaración de Checo después de haber concluido los tres días, estos primeros tres días de test de pretemporada. Muy contento de haber tenido un buen inicio. Vamos con una muy buena base sólida a Bahrein para los siguientes ensayos antes de que arranque la temporada. Sí, ya habéis visto, es una declaración súper escueta, súper chiquitilla, pero os quería tranquilizar a todos esos aficionados mexicanos y no mexicanos que estamos a full y que estamos encantados de apoyar a Checo Pérez y a Carlos Sainz y a Fran Alonso de que tranquilidad, de que estas tres escudrías, Red Bull, Ferrari y Alpine, seguro que van a ser mucho mejor que en 2021, que nos van a dar muchas más alegrías. Así que, chavales, tranquilidad. De momento que había mucha gente muy nerviosa, muy intranquila, preocupándose y todavía no hemos completado ni siquiera la primera carrera del calendario. Señores, estamos ante los test, que sí, que sí, que te vuelvo a repetir lo mismo. No es lo mismo ver que un test te sale de puta madre a que un día tengas un problema por una fuga de aceite o una fuga hidráulica, por supuesto. Pero tranquilidad, porque estos son problemas que se pueden solucionar, que tienen solución, ¿vale? Y, coño, confiemos que son test, que todavía no hemos visto el mayor desempeño ni del Red Bull, ni del Ferrari, ni de Alpine. Y, por supuesto, tampoco hemos visto el mayor esfuerzo ni de Carlos, ni de Checo, ni de Fernanda. Así que, tranquilidad y ánimo, y ánimo. Así que eso, chavales, este ha sido todo el vídeo del día de hoy, este primer vídeo del día de hoy. Así que, nada, como siempre os digo, de verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora después tendréis un vídeo hablando sobre el Alfa Romeo mañana, su presentación, porque ya sabéis que ahora, en estos últimos, en estos primeros, perdona, tres días de test, solamente lo hemos visto al Alfa Romeo pintado con una skin, con una library de camuflaje. Mañana se presentará oficialmente su library, no su coche, sino su library, ¿vale? Hombre, a lo mejor también el Alfa Romeo como tal, espero que no sea una maqueta, sinceramente. Eso lo veremos ahora, bueno, lo veremos mañana y ahora después os comento los horarios y a qué hora empezará, ¿vale? Así que, nada, chicos, chicas, buenas tardes, noches y nos vemos ahora en un par de horitas. Hasta ahora, hasta luego, hasta ahora, hasta luego, hasta luego, ¿eh? Adiós, chao, 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 chao.